En las mañanas con uno. Ahora llega la tecnología Apple Watch con ese gigante informativo que busca innovar el mercado de los dispositivos integrados. Los millones de consumidores en el mundo de productos Apple podrán encontrar en el mercado este reloj inteligente a partir del mes de abril. Apple Watch va a tener tres modelos, uno que es estándar, otro que es deportivo y una edición limitada con una selección variada de pulseras. El precio de este reloj va a estar más o menos, más o menos en 349 dólares. Multiplique por 2300 y ya se van a dar cuenta cuánto costará en Colombia. Apple espera competir en el mercado electrónico de dispositivos integrados al vestuario o a diferentes accesorios, como por ejemplo el caso de gafas de sol y pulseras. O sea que llega tarde pero temprano Apple ahora con su Apple Watch en diferentes ediciones. Mónica, ¿tiene alguna pregunta con respecto a eso? Sí, venga, tengo una pregunta, ¿cuál fue el celular más vendido? ¿Los de iPhone o Samsung? En el 2014 pues le cuento que volvió a coger el liderazgo Apple. Hace dos años Samsung le ha dado literalmente digamos una bofetada en cuanto a ventas, pero el año pasado, en el último trimestre del 2014, vendió la bobadita de 67 millones de iPhone 6. O sea que volvió a tomar el liderazgo bajo la estructura que vende. Puntando nuevamente entonces iPhone. Ah bueno, pues yo tengo la competencia. No, pero está bien, está muy bien.